de XFM. Ocho, siete minutos en el territorio continental ecuatoriano en la revista de opinión democracia. Queremos dar paso a un debate respecto de las incidencias en el tema laboral una vez que este miércoles la asamblea nacional el consejo de administración de la legislatura resolviera devolver el proyecto con cinco votos a dos al ejecutivo proyecto urgente en materia económica. Para este análisis quiero dar la cordial bienvenida a los abogados en temas laborales el doctor Miguel Ángel Puente el doctor Galo Cárdenas desde Cuenca y también el dirigente sindical presidente del parlamento laboral doctor Fernando Ibarra. Quisiera empezar con el doctor Galo Cárdenas que nos iluste qué piensa luego de esta decisión del CAL y cómo incide el que no haya una reforma laboral que tanto se viene reclamando en el Ecuador. Muy buen día doctor Galo Cárdenas. Muy buenos días estimado Miguel saludo cordial desde la ciudad de Cuenca a usted y a la gran audiencia de Radio Democracia. Si efectivamente Miguel se venía a venir esta negativa ya que la unidad técnica legislativa ya el día anterior el día martes había pasado su informe recomendando alcalde no aceptar a trámite el proyecto de ley pues consideraba ya con algunos argumentos jurídicos de que no tenía la unidad necesaria es decir trataba de más de más de un tema la la misma ley no a mi criterio tal vez de forma apresurada ya que si recordamos hace más hace un poquito más de un año nada más se aprobó la ley de apoyo humanitario la misma que contiene también diferentes cambios a diferentes leyes tanto laboral tributario seguridad social etcétera no es decir había un precedente no hace muy poco tiempo para que sea aceptada a trámite esta ley si debemos considerar y es muy importante hacerlo que necesitábamos que el ecuador necesita todavía una reforma profunda en el tema laboral todos sabemos que los las leyes no crean empleo por supuesto que no pero si también sabemos de que la legislación laboral es una de las formas o uno de los parámetros que todo inversionista tanto nacional como extranjero revisa para poder realizar una inversión necesitamos certezas y seguridad jurídica y está aquí el tema laboral por supuesto necesitamos seguridad política estabilidad política estabilidad financiera y tributaria y esos son los análisis que realiza cualquier inversionista que tenga dos dedos de frente por lo tanto no va a invertir en un país en donde existe un código de trabajo que fue creado hace más de 80 años y justamente con una ideología de extrema izquierda en la cual consideraba una enorme diferencia y le ve como antagonistas al empleador como al trabajador cuando estos no son antagonistas siempre digo yo y usted me debe haber escuchado estimado miguel que somos hermanos y a meses condenados a vivir juntos el trabajador y el empleador si somos hermanos y a meses tenemos que aprender a vivir juntos en la mejor armonía por lo tanto esa reforma es totalmente necesaria si creo que también el gobierno nacional exageró un poquito en algunas de las reformas tal vez para darle algún margen de negociación pero creo que esta estrategia es equivocada porque se puede entender mucho más se puede entender muy mal la intención del gobierno es necesaria una reforma laboral urgente estimado miguelo como estima el doctor galo cárdenas este pronunciamiento del cal tuvo razón no tuvo razón basado en el informe de la unidad técnica legislativa como como le había manifestado yo creería que no tuvo razón existen precedentes jurídicos no con de mucha antigüedad en donde efectivamente se han tratado leyes que tratan los dos temas y aquí creo que es muy importante porque el tema laboral no puede ir aislado por supuesto que tiene ir de la tiene que ir de la mano de un tema tributario de un tema constitucional es decir son temas que están entrelazados y que necesitan reformas conjuntas yo si creería tal vez de que se cometió un error tal vez en la parte de de conversatorios no se conocía yo creo que hasta el mismo día que no que la ley fue presentada a la asamblea nacional no se tenía acceso al texto de la ley por supuesto había conversatorios del ministro de trabajo entrevistas en las cuales él nos daba ciertas luces de cómo iría la reforma y además que los que estamos en el día a día del derecho laboral sabemos que de qué adolece justamente nuestro código de trabajo de qué pata cogea justamente en nuestras leyes laborales pero no hubo y yo creo que un diálogo frontal tanto de todos los actores involucrados en en los representantes de los trabajadores los representantes del gobierno los representantes de las cámaras de los empleadores que puedan de alguna manera tener ciertos puntos de consenso y ese creo que fue un error al presentar la ley sin esos diálogos necesarios en donde tendríamos que juntarnos y tener acuerdos mínimos para presentar una ley a la asamblea nacional bienvenido al doctor miguel ángel puente cómo calificaría usted cómo ve esta decisión del cal de devolver el proyecto de ley de creación de oportunidades muy buen día buenos días miguel qué gusto poder compartir con ustedes con el doctor cárdenas y con las personas que nos están escuchando un gusto poder estar con ustedes efectivamente yo creo que la decisión del cal es una decisión inadecuada yo creo que lo más importante en todo proceso de un proyecto de ley es que se pueda debatir el texto del proyecto de ley porque todo proyecto es perfectible todo proyecto puede mejorarse pueden haber temas igualmente que justamente en el debate legislativo se podían modificar por lo tanto yo creo que esta decisión del cal con esta decisión del cal pierden todos pierde el gobierno al obviamente perder la posibilidad de que se debata el proyecto que ha sido presentado por el mismo pierde el propio la propia función legislativa venida a menos en su imagen por todos los escándalos que todos nosotros conocemos y pierde también la posibilidad de esas personas desempleadas que esas personas que son las que para quienes principalmente estaba dirigido el proyecto de ley coincido plenamente con el doctor cárdenas y yo también lo he dicho en otras ocasiones las leyes no crean empleo per se pero las leyes se constituyen en un instrumento de política pública que sumado a otras decisiones permitirán una reactivación económica y esa reactivación económica a consecuencia de esa reactivación económica es precisamente que podrá generarse nuevas plazas de empleo entonces yo pienso sin lugar a dudas que la decisión del cal es inadecuada existen precedentes por parte de un fallo de la corte constitucional donde habla y desarrolla el tema de la unicidad de la materia establecido en el artículo ciento treinta y seis de la constitución y por lo tanto pienso que había un tema en común que era el tema económico era el hilo conductor precisamente en esta reforma planteada por lo tanto debió haberse respetado el principio de unicidad de la materia del artículo ciento treinta y seis y por lo tanto debió haberse calificado por parte del cal es decir como señalaba el doctor galo cárdenas y hay un antecedente reciente con la ley de apoyo humanitario donde se tocaron varios temas doctor puente es correcto varios antecedentes la ley de apoyo humanitario la ley de fomento productivo varios proyectos de ley en los cuales con el carácter económico urgente que han reformado distintos cuerpos legales no entonces no había una razón de fondo para que se pueda efectivamente negar el o devolver el proyecto por parte del cal reitero esto le hace daño al país le hace daño a la democracia le hace daño al debate legislativo y por lo tanto creo que esperemos damos la reacción del ejecutivo hay una nota de la de la secretaría de comunicación que el presidente analizará lo resuelto por el cal y se pronunciará justamente en las próximas horas antes ante eso pues veremos si es que vuelve a presentar el mismo proyecto con algunas modificaciones posiblemente de forma y también o también de las otras opciones que ya lo había anunciado el mismo presidente anteriormente una posible consulta popular o un tema inclusive de muerte cruzada no bienvenido al doctor fernando ibarra presidente del parlamento laboral cómo entiende usted esta decisión del cal de devolver el proyecto urgente en materia económica de la ley de creación de oportunidades buen día buenos días miguel siempre es un honor bueno creo que se hizo lo que constitucionalmente correspondía porque esa ley no tiene ninguna unicidad de materia de hecho la el informe de la comisión técnica legislativa inclusive invoca por un lado la sentencia de la corte constitucional y por otro lado invoca también el derecho comparado con criterios de la corte constitucional de colombia no se puede pretender que por delinquir permanentemente unos e igual se vuelve honesto el estado ecuatoriano ha estado acostumbrado a hacer con la constitución lo que le da la gana en materia de reformas legislativas es hora de comenzar a ordenarnos en el marco constitucional esa ley era inconstitucional porque no tenía criterio de unicidad porque además era un conjunto de violación en la constitución en todos los campos no solamente en el campo laboral en el campo tributario en el campo de las reformas eléctricas es decir había y todo un paquete de violaciones flagrantes a la constitución de la república que era imposible que eso pueda calificarse quien pretende de que a título de que perdió el país no perdió el país ganó y si tenemos que ir a una consulta popular iremos a una consulta popular para que el pueblo decida porque no se puede tomar decisiones de esa manera yéndose contra lo que se propuso yéndose contra los derechos fundamentales de los trabajadores ecuatorianos y de la ciudadanía en general hay que plantear reformas si estamos de acuerdo pero es falso que una sola reforma laboral va a generar empleo si no revisemos la historia del país cuántas reformas laborales y cuántos empleos han generado ni siquiera las leyes que generaron recursos para los empresarios dándoles incentivos lograron generar empleo la situación hay que atacarla por otro lado hay que ver el problema en su real dimensión y no tratar de ver en las espaldas de los trabajadores y la ciudadanía la única solución para la crisis fiscal o para la crisis del empleo usted dice que el país no perdió si no ganó sin embargo el país no pierde el que no haya ustedes mismos han venido invocando la necesidad de un nuevo código laboral reformas laborales no pierde el ecuador si es que no hay una reforma con todos los cambios que debieran hacerse es que los cambios se tienen que hacer en democracia y tienen que hacerse en constitucionalidad porque no se puede dejar a un lado pisotear los convenios de la organización internacional del trabajo que son parte del bloque de convencionalidad de la constitución no se puede dejar a un lado la constitución garantista que el pueblo ecuatoriano aprobó en las urnas hay que implementar las reformas de acuerdo debatámosla analicémosla siempre hemos dicho porque el presidente de la república lo mandó por la vía económica urgente porque en tres meses no se mostró el proyecto y se nos llamó a conversar a buscar alternativas a tratar de construir juntos un proceso que permita efectivamente reactivar la economía porque no se están diciendo cosas como esta por ejemplo se han perdido miles de millones de dólares del consumo producto de los despidos producto de la rebaja de salario eso que más o menos debe llegar a cinco mil seis mil millones de dólares que se le ha quitado el consumo no van a generar empleo pues entonces hay que recuperar la capacidad de consumo el propio presidente del comité empresarial ecuatoriano lo dijo hace unos días en un medio de comunicación es que esta ley no apunta a reactivar el consumo y si no apunta a reactivar el consumo no va a generar empleo Miguel seamos en eso coherentes seamos lógicos porque de lo contrario lo único que estamos tratando es de confundir a la ciudadanía con un sinnúmero de recomendaciones al margen de sus intereses es importante el diálogo la conversación el consenso para aprobar unas reformas pero si no se envía por la vía urgente sabiendo cómo funciona esa asamblea cuestionada que no da respuestas de oportunamente el único mecanismo que está establecido en la constitución no es la reforma urgente en materia económica no señor ese no es el único camino porque además el cuestionamiento de la asamblea en su momento tendrá que irse decidiendo pero es la representación popular guste no nos guste esos asambleístas están ahí por voluntad democrática y es democrático el respetar también su comportamiento en estos campos otra cosa son los temas de corrupción que se han denunciado y que tendrán que ser probados ante los jueces y ser sancionados los que tengan que ser sancionados pero la asamblea como cuerpo colegiado es la representación de la voluntad popular y obviamente no podemos descalificar cuando nos interesa porque entonces el presidente de la república también es el resultado de la voluntad popular pero hay un criterio mayoritario de que con ese tipo de paquetazos no se está respondiendo a los intereses de la voluntad popular que haríamos entonces con el presidente miguel se habló de muerte cruzada vayamos a muerte cruzada y que el pueblo ecuatoriano decida entonces qué tipo de gobernante quiere porque a lo mejor el gobernante que le pintaron para elegir no ha sido lo que él se pintó en su momento es indudable que la asamblea nacional es la representación popular más bien quienes cuestionan desde el punto de vista de quienes son los representantes es así eligieron y esa es la realidad así se eligió a los asambleístas sin mayor conocimiento unos glosados otros con presuntas irregularidades pero esa es la realidad el reflejo ahí diríamos es el escenario político que es la asamblea no sólo que es lo que se merece el país sino lo que se parece al país hay que decirlo así doctor galo cárdenas qué hacer y cuál debiera ser el mecanismo para que la asamblea pudiera debatir porque eso es importante que debata que no sólo se quede en el cal sino que finalmente vaya al pleno de la asamblea y ahí se puede hacer reformas cambios de enriquecer recortar pero que sea el escenario del debate político de estas reformas doctor cárdenas sí miguel efectivamente la asamblea nacional y concuerdo con ustedes un reflejo de lo que es nuestra sociedad pero es un reflejo también del inmovilismo y de defender el estatus quo es decir si seguimos haciendo las cosas de la misma manera vamos a obtener los mismos resultados y sería necio pensar en otra cosa realmente el ecuador necesita reformas profundas en el caso de la asamblea yo creo que una de las reformas necesarias y ahora nos damos cuenta cada vez más es de que los asambleístas deben ser elegidos en segunda vuelta justamente para que no se den este tipo de pugnas de poder y luego se vendan o se compren con ciencias y se cambien votos por hospitales etcétera realmente es muy innecesaria esa reforma además de poner requisitos para quien quiere ser legislador quien quiere ser asambleísta son sumamente necesarios estos requisitos que no serían discriminatorios sino una necesidad a lo que el país justamente está pidiendo a gritos es necesario también decir estimado miguel que el ecuador se encuentra en el índice global de competitividad en el puesto 129 y es decir justamente parte de que estemos en ese índice tan bajo en esa posición tan baja para que la gente pueda invertir en nuestro país se debe a que tenemos un código que inmoviliza un código que no crea fuentes de trabajo y en eso estamos de acuerdo todos las leyes no crean fuentes de trabajo pero si permiten y son si son instrumentos y herramientas para que un inversionista nacional y extranjero pueda poner su plata y el riesgo de su capital para crear fuentes de empleo no se está pensando en los siete millones de ecuatorianos que no tienen empleo que no tienen derecho porque el principal derecho laboral que nos dice nuestra constitución es justamente el tener trabajo como se pretende de alguna forma crear capacidad de consumo si esos siete millones de ecuatorianos no tienen un sueldo con el cual consumir lo principal sería darles el trabajo para que tengan sueldo seguridad social estabilidad y puedan consumir y también creo claramente que la estabilidad se tiene que dar uno mismo estimado miguel no podemos creer que se tiene que por ley dar una estabilidad cuando hay un mal trabajador sería tan loco como poner un periodo de prueba al matrimonio no cierto yo creo que justamente la relación que se da entre empleado y trabajador debe ser la que le brinde la estabilidad al trabajador pero por supuesto también sancionando a quienes cumplen con la ley por lo tanto no se puede de alguna manera lograr que se dé un consumo en el país que mejoraría la economía sino se da a los siete millones de desempleados trabajo que es el principal derecho laboral doctor galo cárdenas que debiera hacer el ejecutivo una vez que vuelve el proyecto cambiarlo reformarlo insistirlo dividirlo separar lo tributario con lo laboral en lo laboral que debiera hacer bueno efectivamente yo creo que ya con la de esta insinuación directa que ha hecho el cal pues debe dividirlo debe poner la parte laboral en uno poner la parte tributaria en otro la parte económica en otro aunque van de la mano hay un hilo conductor como bien decía mi colega pero realmente es importante que se vuelva a presentar si es también comparto con el doctor y barra de que necesitamos más diálogo ya tenemos ahora sí un proyecto deberíamos sentarnos en la mesa con tiempos límites por supuesto y sacar un producto de que sea justamente valga la redundancia un producto del diálogo pero sí creo que para entrar ese diálogo tenemos que deponer actitudes retrógradas situaciones ideológicas que no van a permitirnos avanzar si creo que debemos desnudarnos de toda esa ideología que a veces es una ideología ya del siglo pasado y conversar y sacar lo mejor para el país porque vuelvo y insisto si seguimos haciendo las cosas de la misma manera pues vamos a tener los mismos resultados y el ecuador ya no aguanta más usted dice doctor cárdenas romper ese ese discurso permanente muchos dicen del siglo pasado cuando ha habido una dinámica muy cambiante hay que adecuar las normas a una realidad actual totalmente de acuerdo yo creo que incluso la pandemia nos dio muestras claras de que la economía de que la realidad superó justamente la legalidad de que tenemos que buscar nuevas maneras de competir nuevas maneras de proporcionar empleo por ejemplo el teletrabajo el poder brindarle al trabajador que está en teletrabajo las herramientas adecuadas a costo del empleador etcétera o sea yo creo que el diálogo es sumamente importante pero de poniendo posiciones cerradas debemos de entrar con la mente en blanco y buscar soluciones reales no soluciones que están en un país ideal en un país de alicia en el país de las maravillas pues no tenemos que buscar situaciones reales y hoy un ejemplo mi estimado miguel y que a veces es difícil tocarlo la jubilación patronal ecuador es el único país que tiene doble jubilación la del seguro social que también ya está aportada por el empleador porque el empleador aporte 15 perdón el 11.15 por ciento y el trabajador el 945 todos los años y además de eso debe tener un valor guardado para pagar un sueldo a un trabajador que ya no trabaja para él qué está pasando en la realidad y esto es real cuando un trabajador está llegando al año 18 al año 19 de su trabajo pues el empleador termina la relación laboral deja sin trabajo una persona de aproximadamente 40 50 años justamente para evitar pagar la jubilación patronal eso es real eso está pasando por lo tanto esa entre comillas ley que protegía al trabajador ese derecho entre comillas que le daba al trabajador la jubilación patronal lo que la realidad hace es quitarle empleo quitarle el trabajo y lo peor en una edad en la cual se vuelve muy difícil conseguir un nuevo trabajo por lo tanto eso tiene que ser realizado no podemos ponernos una venda en los ojos y decir así es tenemos ese derecho es un derecho adquirido y no debemos tratar la jubilación patronal pero creo que es un tema primordial de ponerlo en la mesa de discusión y buscar una una solución y una alternativa doctor miguel ángel puente primero el tema del cali su pronunciamiento que debiera hacer el ejecutivo con ese proyecto insistir cambiar reformar dialogar enviar por separado la reforma tributaria la reforma laboral pienso que debería insistir haciendo algunos correcciones posiblemente de forma pero debería insistir en el contenido y obviamente justo el debate legislativo es el que permitirá perfeccionar el proyecto de ley sacar ciertos articulados incluir otros que permitan precisamente obtener un cuerpo legal que sea beneficioso para la gran mayoría de los ecuatorianos entonces yo pensaría que debería insistir antes de entrar en una posible un plan de que creo entre los planteados ya anteriormente si es que igual insistiendo fuera negado por parte de la asamblea creo que el camino que queda es justamente entre los dos planteados por el presidente yo creo que personalmente me atrevería a sugerir el de la consulta popular entonces insistir dividiendo el proyecto lo tributal y lo laboral no yo pienso contrario a lo que al criterio que respeto del doctor Ibarra y yo pienso que existe unicidad de la materia y creo que hay que posiblemente hacer algunos ajustes de forma algunos temas de la motivación del proyecto de ley pero igualmente sabemos que no se pueden presentar más de un proyecto de ley salvo que exista un estado de excepción entonces incluso hay quienes plantean esa alternativa que se declare un estado de excepción yo personalmente creo que no hay que mantener en las condiciones actuales haciendo ciertas modificaciones de la forma presentar el mismo proyecto de ley para que pueda ser tratado precisamente por la asamblea y el diálogo que se ha invocado para armonizar un proyecto que llene las expectativas de diferentes sectores sin lugar a dudas del diálogo es el camino adecuado para construir cualquier tipo de ley más a uno en la ley que tiene un carácter social como la ley laboral es indispensable que las partes en los empleadores los trabajadores el estado el gobierno en este caso el legislativo se sienten a la mesa y puedan inclusive con el apoyo de la academia construir una un texto de ley adecuado yo igual quiero hacer referencia fernando hacía hacía mención a los convenios de la oit de la cual efectivamente el ecuador es suscriptor pero quiero recordarle igual a fernando y a las personas que nos escuchan que la propia organización internacional del trabajo la propia oit a la que hace referencia fernando hizo una un vaticinio lamentable de que a consecuencia de la pandemia se iban a perder a nivel global trescientos cincuenta millones de empleo y eso es lo que estamos viviendo en este momento en el país del país no es la excepción tenemos una alta tasa de desempleo a consecuencia en muchos de los casos por la pandemia y y la propia organización internacional del trabajo manifiesta y hace un llamado a los distintos gobiernos de los distintos países para que flexibilicen en es con esa palabra la propia organización internacional del trabajo flexibilicen las legislaciones laborales aunque aquí muchas veces cuando uno habla de flexibilización es casi una mala palabra pero eso es lo que la propia organización internacional del trabajo hace un llamado a los gobiernos entonces tenemos que dejar de lado las posiciones radicales no hay que oponerse por oponerse como es costumbre normalmente de los centrales sindicales voy a poner un ejemplo cuando se trataba o se negociaba el acuerdo con la unión europea y las mismas centrales sindicales se comían decían que se iba a perder empleos que era lo peor que le podía pasar al país se pusieron por oponerse cuál es la consecuencia después de algunos años de la vigencia de la del acuerdo con la unión europea incremento de las exportaciones de más del doce por ciento generación de casi quinientas mil plazas de trabajo el ochenta y cinco por ciento de las empresas o del que exportan a la unión europea el ochenta y cinco por ciento son mi pymes esas pequeñas medianas empresas que antes no exportaban o antes no existían y que ahora existen esa es la forma entonces cuál ha sido la consecuencia del acuerdo con la unión europea más de empleo las centrales sindicales se oponían a la generación de empleo como normalmente siempre lo hace es posible doctor fernando y barra como han reclamado tanto el doctor carlo cárdenas como el doctor miguel que se cambie ese chismada ya de la defensa legítima de los derechos laborales pero adecuar esos derechos a una realidad inocultable de crisis primero con todo el respeto a los distinguidos colegas se dicen cosas que no son ciertas en la realidad el código del trabajo ha venido sufriendo un sinnúmero de cambios tan cierto que por ejemplo en el gobierno de moreno se aprobaron once nuevas formas de contratación precaria y no generaron una sola plaza de empleo tan cierto es que el promedio de ingresos de los trabajadores ecuatorianos de 248 dólares mientras que la canasta de la pobreza está en 500 y la canasta básica familiar está en más de 700 esas cosas no se dicen tan cierto es que no se puede emprender en este país porque el costo del dinero está en 24 26 28 30 por ciento para un microemprendedor entonces los problemas del desempleo no están donde se quiere apuntar y se sigue sosteniendo algo que no es verdad de que el código del trabajo viene desde hace 80 años sin ser tocado se olviden de que el gobierno rodrigo borja por ejemplo se aprobó la ley 133 reformatoria del código del trabajo donde se eliminaron un sinnúmero de derechos así que por favor ubiquemos la cosa en su contexto porque si no le mentimos a la opinión pública es necesario decir decir la verdad la evolución de la normativa laboral se ha dado constantemente el tema de la jubilación patronal no se puede maltratar como se maltrata hay que tener conciencia clara elementos técnicos para hablar del tema porque si no lo único que hacemos es seguir abundando más esta división de opiniones para poder llegar a un gran consenso miguel que es necesario todos tenemos que hacer esfuerzos todos tenemos que hacer sacrificios pero todos tenemos que compartir también el rédito de ese esfuerzo de ese sacrificio el presidente de la república tuvo la gran oportunidad de haber llamado previamente a un a un diálogo abierto como tenía que ser pudo haber mandado el proyecto no por la vía económica urgente sino con la posibilidad de poder entonces en la asamblea abrir ese debate pero lo que se trató fue de imponer lo mismo que ya se impuesto aquí no hay nada nuevo con respecto a la flexibilidad y la flotación porque no se dicen cosas por ejemplo que en el ecuador mueren más de 350 trabajadores al año por las jornadas extenuantes porque trabajar 12 horas es estresante es extenuante es antitécnico una persona no rinde lo mismo las primeras cuatro horas la segunda cuatro horas y menos a terceras cuatro horas hay que hablar con la verdad porque si no no pasamos dando discursos yo podría pasarme en miguel y ahora bueno usted no tiene todo el tiempo para escucharme y me podría pasar dando discursos y y contraponiendo todo lo que se está diciendo decía el doctor puente la oit habla de la flexibilización laboral por las condiciones de crisis qué significa eso mire la unión europea españa para prestar para darle los fondos para superar la crisis le condicionó entre otras cosas que termine precisamente con la temporalidad de los contratos laborales con la precarización del contrato de trabajo que se aprobó en la época de mariano rajoy es que lo que pasa a miguel es que se piensa que los sindicalistas vivimos en un mundo aparte que no tenemos internet que no nos preparamos que no conocemos de las cosas y ahí se equivoca porque con todo el respeto a mis distinguidos colegas el movimiento sindical ha evolucionado también en su capacidad para debatir y por eso es que no tenemos ningún temor y si tenemos que ir a una consulta popular yo me presento siempre en foros académicos de foros empresariales empresarios me invitan y voy y debato y debato con sustento porque porque es nuestra obligación estar preparado y conocer la realidad no se puede lanzar conceptos en el aire tratando de justificar lo injustificable la explotación laboral brutal lo único que hace es poner en la miseria al pueblo no se va a devolver consumo con las remuneraciones tan bajas que tenemos y los precios tan altos miguel este es uno de los países más caros del mundo y los ingresos no permiten generar la dinámica de consumo que a su vez genere los empleos que se necesitan entonces yo estoy de acuerdo con que la democracia es fundamentalmente un espíritu de concertación y de diálogo y nosotros estamos prestos para eso con el centro empresarial muchas veces nos hemos reunido alguna vez hace unos años estuvimos a punto de cambiar el esquema de la regulación patronal bajo otro concepto lamentablemente a última hora los empresarios abandonaron la mesa hace un tiempo atrás estuvimos a punto de conformar una instancia bipartita de diálogo con el apoyo de la OIT sabe lo que hizo el comité empresarial ecuatoriano hizo perder dinero a la OIT porque con todos los instrumentos listos para institucionalizar esta vía de diálogo al final abandonaron sin justificación alguna esa posibilidad entonces que no se nos diga a los dirigentes sindicales que somos trogloditas que no tenemos capacidad para evolucionar para pensar para cambiar con cualquiera de mis colegas con todo el respeto y la consideración que les tengo nos podemos sentar a debatir estos temas en cualquier escenario pero tienen ellos si se tienen que preparar pudiendo a la realidad porque están diciendo cosas que no está ajustada la realidad histórica de este país en el mundo laboral porque parece que no conocen las cifras de la tragedia laboral de este país y entonces así cualquiera se presenta como académico y dice cualquier cosa a propósito de la jubilación patronal que ha sido criticado y que usted ha señalado no sería en la práctica por los hechos no por el discurso por los hechos como decía el doctor puente si llega a los 19 años y se saca un trabajador con toda esa experiencia con toda la acumulación de laboral que ha tenido se lo saca para que no llegue a los 20 años y empiece a hacerse la reserva matemática para la la jubilación patronal en lugar de crear un fondo un fondo que le beneficie al trabajador un fondo del porcentaje que sea que le beneficia al trabajador y que no esté a la expectativa de cumplir 20 y peor 25 años para perder la jubilación patronal miguel allá por el año 2000 nos reuníamos con los dirigentes del comité empresarial ecuatriano y alberto de azul un empresario que respeto mucho él nos dijo y me dijo a mí fernando y porque solamente discutimos salario y otros temas y entonces yo le le contesté a ver alberto dinos qué temas quiere discutir y él dijo jubilación patronal e iniciamos todo un proceso de análisis sobre la jubilación patronal estuvimos a punto de llegar a lo que esté bien plantea miguel el problema está en cuál va a ser el porcentaje el porcentaje debería ser uno equivalente al que en este momento tiene el artículo 26 del código del trabajo si nos ponemos de acuerdo en ese porcentaje que tiene que aportarlo el empleador y que puede sumarse a cualquier con cualquier empleador obviamente es más un fondo de esa naturaleza puede ayudar también a abrir líneas de crédito para el sector productivo y reciclarse en función de generar empleo nosotros siempre estuvimos en esa línea lo propusimos en su momento y no vamos a retirar esa propuesta pero el tema pasa por lo técnico no por la forma distorsionada con que lo han presentado los empleadores porque lamentablemente ya no está alberto de azul ya no está este gustavo pinto ya no está roberto peña durini están sus nietos y los nietos no entienden hacia dónde tiene que ir la dinámica de los consensos pero de nuestra parte miguel siempre ha habido la posibilidad de técnicamente buscar alternativas además la jubilación patronal ojo no es una carga porque se tiene que hacer reservas matemáticas anualmente porque además eso inclusive en su tiempo era deducible de los impuestos en consecuencia no podemos optar por el camino para que no haya el problema del despido anticipado mejor liquidemos el derecho hay que pensar en manera positiva lo que usted plantea miguel es totalmente válido y nosotros hemos estado dispuestos a ver ese tipo de acuerdos en función de que se haga un estudio técnico serio que beneficia a la parte que ayude a las partes avanzar no se trata de salir uno y unir al otro claro sería importante si hay un acuerdo sobre el fondo hay que ponerse de acuerdo con el porcentaje de ese fondo cuando dice fernando ibarra hoy los nietos no entienden seguramente los nietos de sus empresarios han recibido esa carga de la jubilación patronal que hay que pagarla hasta un año después como dice el código a los deudos una vez que haya fallecido el quien recibe esa jubilación patronal pero el otro tema que quería plantearle a fernando se ha criticado desde los abogados laborales el tema del discurso de los dirigentes sindicales y ha citado el doctor puente el caso del tratado con la unión europea que si ha generado y hoy estamos en otras condiciones hoy emblemáticamente se oponen al acuerdo comercial con los eeuu quizás esos emblemas no han hecho daño cuando los resultados posteriores han sido positivos para la pequeña y la mediana empresa además de la gran empresa nunca nos hemos puesto los acuerdos comerciales per se lo que hemos pedido que esos acuerdos comerciales contemplen la protección de los derechos laborales como pasa en cualquier parte del mundo en cualquier tratado que se trate de este tipo pero además miguel no siempre los acuerdos comerciales genera éxito en todo el sector productivo tan cierto que por ejemplo hay un importante sectores se oponen al acuerdo con méxico y el acuerdo con la alianza del pacífico yo estoy vinculado a un grupo donde participan empresarios un grupo de whatsapp y los leo permanentemente y leo sus angustias sus preocupaciones entonces no se puede déjeme decirle por ejemplo el sector metal mecánico que ha hecho muchas observaciones a la alianza del pacífico y al acuerdo con méxico sí exacto hay hay sectores que se oponen por eso es que hay que buscar construir procesos en las que todos podamos ganar ganar si el país va a ganar en cuanto a abrir mercados para generar más empleos dignos decentes si el sector productivo va a poder competir de mejor manera sin violentar derechos cómo no vamos a apoyar eso sería irracional el tema es que no es fácil consensuar todo eso porque el mismo sector empresarial hay problema porque por ejemplo la banca y el sector productivo no se ponen de acuerdo en materia de el costo del dinero entonces tenemos que cambiar la cultura de los acuerdos en el país nosotros no tenemos una sociedad con cultura de acuerdos de consenso hay que tratar de desarrollarla de consolidar una nueva visión no de los sindicalistas porque entonces nos ponen a nosotros como los troglodistas se le apagó el audio para que concluya la idea a fernando se le apagó el audio donde no le escuchamos la última parte doctor fernando y barra se le apagó para que termine la idea se le apagó el audio miguel me escucha a él escuchamos por favor para concluir la idea yo decía que lo que se necesita que entre todos cambiemos del chip y que todos tratemos de pensar que necesitamos una sociedad de consenso y eso significa que para el ganar ganar todos tenemos que ceder pero no podemos solamente pensar que un sector es el que no piensa que un sector es el que no evoluciona que un sector es el que no cambia y que sólo ese sector tiene que cargar con todo el peso de la crisis no los trabajadores estaremos dispuestos a hacer todos los esfuerzos mientras al final también los réditos se han compartido miguel el país necesita un cambio y estamos dispuestos a dar ese paso adelante para ese cambio en todo lo que signifique favorecer al país a la sociedad en su conjunto no podemos seguir pensando que la carga tiene que ir siempre en los hombros de los mismos mientras que son pocos los que se siguen enriqueciendo aún en pandemia en la medida en que tengamos la capacidad para pensar a favor de todos seguramente todos vamos a ganar doctor galo cárdenas cómo adecuar el tema laboral a una realidad que permita salir habrá sectores que lastimosamente el paso factura más que a otros pero hay que buscar una salida y desde ese punto de vista cómo adecuar esa reforma laboral a una realidad que se vive hoy en el mundo y evidentemente en el ecuador sí miguel realmente los números y las estadísticas nos ayudan mucho el ecuador nos dice la estadística que de cada 10 empleos nueve son creados por el sector privado que nos quiere decir esto que la vieja ideología que pensaba de que el estado debe ser el generador de empleo está equivocada por supuesto nueve de cada 10 empleos y lo repito los genera el sector privado por lo tanto a dónde deben ir dirigidas estas leyes estas reformas justamente incentivar al sector privado a que invierta del país vecino del perú cuando asumió el presidente castillo salieron 36 mil millones de dólares de capitales dónde quieren ir dónde deben ir esos capitales justamente el ecuador tiene que ser esa isla que a través de leyes de consensos de diálogo permita que esos millones de dólares que salen de otros países y que están buscando un lugar en donde generar empleo vengan al país pero justamente lo que bien decía el doctor Ibarra en las mesas de diálogo ahora están los nietos de los empresarios pero siguen estando los mismos dirigentes sindicales que desde que yo tengo uso de razón siguen siendo los mismos y siguen siendo los que dicen el mismo discurso y que nos dan los mismos números es decir parece que nada ha evolucionado parece que les gusta el estatus quo porque del estatus quo viven no creo que han vuelto a trabajar desde que fueron electos dirigentes sindicales y por eso tal vez no quieren salir de la dirigencia sindical y dar paso a nuevas generaciones que tengan una realidad distinta por lo tanto es muy importante basarnos de los números y en eso sí concuerdo en números reales en cifras y con esas cifras por supuesto ayudarnos a que todos tanto empleadores como trabajadores de pongamos posiciones busquemos consensos renunciando a ciertos a ciertos privilegios de tal y cual para lograr que así gane el país porque caso contrario siete millones de personas como es la realidad actual lo cierto no tienen empleo no pueden consumir no tienen derechos porque no tienen décimo tercero no tienen afilación al seguro social no tienen fondos de reserva y mientras no lo tengan también estamos condenando al seguro social a la quiebra por lo tanto necesitamos realmente consensos pero necesitamos ideas nuevas tanto del sector empresarial como del sector sindical. Doctor Miguel Ángel Puente consensos con ideas nuevas adecuadas a una realidad cómo afrontar esta reforma laboral. La duda es indispensable los consensos hay que ceder de cada una de las partes de posiciones y yo creo como bien decía el doctor Cárdenas tenemos que generar un sistema laboral que sea atractivo para el inversionista sin lugar a dudas la inversión extranjera directa es uno de los instrumentos para que se puedan generar fuentes de trabajo en el país Ecuador ha tenido unas cifras escasas de inversión extranjera si comparamos justamente con nuestros vecinos Colombia en el entre el año dos mil dieciséis y el dos mil veinte atrajo sesenta y un mil millones de dólares de inversión extranjera Perú treinta y un mil millones de dólares y Ecuador apenas cuatro mil novecientos millones de dólares es decir Ecuador atrae aproximadamente mil millones de dólares anualmente el uno por ciento de su producto interno bruto cuando lo lo adecuado lo esperado es que la inversión llegue a ser el diez por ciento del producto interno bruto de un país entonces ante eso sin lugar a dudas se necesita que seamos atractivos que tengamos una legislación laboral dinámica una legislación laboral flexible debemos hay una premisa que funciona tan claramente como la ley de la gravedad a mayor rigidez laboral menos tenemos oportunidades de contratación laboral queremos ser un país del primer mundo o queremos seguir siendo un país tercermundista si queremos ser un país del primer mundo si queremos desarrollarnos como país tenemos esperaríamos ojalá algún momento determinado llegar a tener las remuneraciones del primer mundo pero les recuerdo una cosa en el primer mundo no hay estas garantías de estabilidad que tanto hacen referencia a los dirigentes sindicales actualmente existe la posibilidad de que una persona trabaja y si deja de trabajar tiene la posibilidad de poder encontrar un trabajo en un menor tiempo posible existe movilidad laboral adecuada no existe estabilidad entonces si queremos efectivamente tener las proyecciones de un país de primer mundo debemos de entender cómo llegaron esos países a ser un país de primer mundo y qué hicieron en sus políticas laborales el el doctor Ibarra hacía mención a España España tiene la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea entonces justamente esas malas políticas que a las que hacía referencia justamente el doctor Ibarra que se tomaron en España es posiblemente una de las causantes de que tenga esa tasa de desempleo más alta y la más alta comparado con otros países como Alemania como Francia que Francia tiene una legislación igual muy garantista pero que igualmente se ha modernizado en su legislación laboral para justamente permitir tener oportunidades laborales yo siempre suelo decir que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y nadie está hablando de precarizar ni de regresión de derechos los derechos de los trabajadores son irrenunciables por los derechos de los desempleados son inexistentes y por esas personas que están desempleadas por esos siete millones de personas que tenemos que buscar de poner posiciones posiciones antagónicas posiciones del mismo discurso desde los años setenta hasta la fecha y tenemos que evolucionar tenemos todos tenemos que evolucionar todos tenemos que dejar esas posiciones radicales y tenemos que sentarnos de una mesa entender que el mundo ha cambiado y si nosotros queremos seguir con la una legislación tan antigua que lo que ha tenido sí es cierto reformas pero esas reformas han convertido en un momento determinado en un parque sobre otro parque que no ha solucionado nada tenemos que ir a una legislación moderna con muchas observaciones que yo personalmente tenía al proyecto de ley creo que ese es el camino una legislación que establece por ejemplo unas figuras más adecuadas prácticas como por ejemplo calificar el 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 la terminación del contrato de trabajo por justa causa esto lo tiene justamente legislaciones como la de Colombia como la de Perú también la tienen Ecuador era una excepción entonces introducir mecanismos como la terminación por justa causa para el trabajador y el empleador es decir ambas partes de la relación laboral pueden terminar la relación por justa causa con unas consecuencias económicas estos son los temas que hay efectivamente que abordar igualmente una legislación que disminuya los pesos y las cargas nuestra remuneración es la tercera remuneración más alta en la región después de la de Chile que tiene una remuneración básica unificada de cuatrocientos cuarenta y un dólares la de Uruguay cuatrocientos veintitrés dólares la de Ecuador es la tercera remuneración más alta en la región con cuatrocientos dólares en buena hora por eso pero no podemos pensar que tenemos que seguir incrementando las remuneraciones porque eso es justamente a mayor incremento de las remuneraciones es que el país pierde competitividad tenemos una tercera remuneración más alta en hora buena por eso hay que mantenerla no se puede hablar de regresión de derechos el nuevo la el contrato individual alternativo que planteaba o que plantea el proyecto de ley permite precisamente contratar con la misma remuneración más iconificada pero obviamente si es que la persona trabaja una jornada menor pagar en forma proporcional la remuneración estos temas son importantes que tenemos efectivamente que dinamizar y modernizar la legislación laboral se ha dicho aquí y algo importante los derechos de los trabajadores son irrenunciables como dice la constitución pero también se ha dicho con propiedad los derechos inexistentes de alrededor de seis millones de ecuatorianos que no tienen nada cómo pelear por eso doctor fernando ibarra para que se adecue una reforma laboral necesaria en el ecuador hay que hacer una reforma integral no solamente en materia laboral hay que hacer una reforma del modelo económico del modelo productivo es que es la parte que no se quiere debatir se dice que tenemos discurso del pasado pero qué más discurso del pasado que la explotación laboral se dice que tenemos la tercera remuneración más alta pero se desconoce que el line acaba de publicar de que el promedio de ingresos de un trabajo en el ecuador es doscientos cuarenta y ocho dólares por favor seamos coherentes porque si no entonces seguimos dando vuelta y tratando de engañar a la opinión pública se dice que los dirigentes sindicales somos los mismos sí pero se llama autonomía sindical organización internacional de trabajo convenio ochenta y siete por favor hay que leer porque si no leemos decimos cualquier cosa un hombre no envejece por la edad envejece por su capacidad para cambiar hay jóvenes viejos y habemos viejos jóvenes con capacidad para permanentemente estar pensando en el futuro y buscar alternativas pero se requiere fundamentalmente alternativas justas miguel nosotros estamos de acuerdo con que hay que emprender un proceso de reforma global en todo el modelo del país de tal manera que podamos tener inclusive otro tipo de educación de formación profesional continua que apunten a mejorar la condición de la sociedad europa no se hizo de la noche a la mañana pero se hizo sobre bases de justicia después de miles de años de explotación brutal y es lo que se mantiene hasta ahora y cuando se ha tratado de flexibilizar se ha flexibilizado buscando puntos de equilibrio hoy se debate en europa el bajo de bajar la jornada laboral sin necesidad de reducir salarios esas cosas no se dicen yo miguel digo de que después de dios de la familia lo más grande surgió se llama el internet el internet nos permite conocer qué pasa en todas partes del mundo y poder desmentir todas las cosas que se dicen en función del criterio muy individual y particular que nada tiene que ver con la realidad del mundo del trabajo hay que buscar soluciones urgentes miguel si y cuenta el gobierno con la presencia de los trabajadores ahí para juntos construir ese proceso pero planteémonos siempre un ideal ganar ganar que ganen los empresarios de acuerdo necesitamos empresarios fuertes exitosos claro que sí pero necesitamos trabajos dignos para que la gente pueda vivir con dignidad y darle atención a su familia como corresponde lo importante será ir a un debate a un análisis y lograr una reforma laboral que requiere el ecuador adecuado a la realidad de crisis que vive el país eso es importante adecuado a la realidad de crisis porque caso contrario resulta muy difícil seguir viviendo como antes cuando vivimos otra realidad quiero agradecer la participación en este debate de los abogados en temas laborales doctor galo cárdenas desde cuenca el doctor miguel ángel puente aquí y al doctor fernando y barra presidente del parlamento laboral seguiremos hablando de este tema muy buen día muchas gracias muchas gracias muchas gracias ocho cincuenta y seis minutos en el territorio continental ecuatoriano a los oyentes de la revista de opinión democracia queremos agradecerles su gentil sintonía desearles un feliz jueves y quienes deseen sigan con exa que ya viene el show de la papaya muy buen día felicidades la revista de opinión democracia se transmite por exa fm 92.5 en quito y 89.7 en riobamba democracia 920 am